A esa persona le salen dos arcanos mayores, le salieron más, pero estos son los más importantes. A pesar de las dudas que tiene esta persona, por alguna razón en especial, parece ser que, como decir, lo que es del cura para la iglesia. Esta relación vuelve otra vez a repetirse. Te vuelves a montar en esta rueda de la fortuna y esto se vuelve a dar. Vamos a ver qué nos dicen las lecturas. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas el día de hoy para contigo. Vamos entonces a ir sacando carticas y lo primero, por supuesto, es esa trama. Vamos a hablar de esa personita especial que siente, que piensa, cuál fue el motivo quizás por la cual esto se terminó y también el motivo. Por la cual pueda volver. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué campos están abiertos? ¿Cuáles son los planes aquí? Al final vamos a ver entonces un resultado final. Claro, dependiendo también de tu energía y de la de esa persona. Y un consejo. También vamos a sacar para ti tres cartas y vamos a ver entonces qué hay contigo y cómo está esa situación contigo con esas energías con respecto a esta lectura. Primero que nada, la trama. Una trama que no está muy clara que digamos, ¿no? Esta trama me está hablando justamente de ciertas dudas. Hay dudas de la parte de esa persona hacia la relación. Está mirando a través de la, vamos a decir, de la luz de la luna. Quiere sacar algunas cosas de aquí que quedaron en esta ciénaga que todavía no se han descubierto o que todavía no se han desvelado o también que no se han clarificado. Esta persona, si está contigo, tiene un montón de dudas. Esas dos dudas te lo tengo que decir con el corazón en la mano. Pueden ser dudas para irse inclusive si está contigo. Si no está contigo y está en el pasado ya, es una persona pues que probablemente tiene dudas de si volver o no volver. Hay muchas cosas que hay que clarificar. Yo diría o yo le aconsejaría en todo caso a esta persona que para estar en dudas, mejor es clarificar. Para estar guindando, mejor es caer. Si tiene dudas con respecto a todo, pues que se clarifique de una vez. No sé si estas dudas es para un regreso. No sé tampoco si es unas dudas porque quedó algo pendiente, porque no se cerró un ciclo realmente como debe ser. Y bueno, pues quedaron esas dudas. Esto se fue, esto se acabó, pero aquí se está anotando muy claramente. No hace falta que me salga la carta del mundo para poder decir que aquí hay un ciclo que no se ha terminado. Por lo que haya sido. Porque si esta persona estuviera muy segura de que no vuelve o que no quiere volver, esta carta no hubiese salido. Me hubiese salido cualquier otra. Otra que digamos ya voy para allá, sé lo que quiero, mirando para el futuro inclusive. Pero esta es una carta en la que alguien está mirando dentro de todo hacia el pasado, pero que de una manera u otra no ha podido resolver algo. ¿Qué será? ¿Será que tú tuviste que decirle un, dale un hasta aquí y esta persona no entendió lo que pasó? ¿Será que esta persona estaba haciendo cosas y ahora se está dando cuenta de que necesita volver y no sabe cómo? Aquí hay montones de dudas que ni te imaginas. Esta es la trama de esta situación. Vamos entonces ahora a ir sacando lo que lo que piensa, lo que siente esta persona. ¿Cuál fue el motivo por la cual esta persona, esto se pudo haber terminado? ¿Qué posibilidades hay de que esto vuelva otra vez a funcionar? El resultado, yo diría que un resultado parcial o final y digo parcial o final porque también depende de ti. ¿Entiendes? También depende de ti, pero lo que esa persona al final quisiera como resultado final y acá viene el consejo. Voy a ponerlo así. ¿Por qué lo hago así? Porque no tengo, si lo pongo todo como lo pongo normalmente, entonces las cartas no se ven. Bien, esto es por un lado. Esto es lo que estamos viendo por un lado. Ahora, déjame porque ya lo vamos a, ya vamos a leer, ya vamos a interpretar todas estas cartas. Ahora quiero ver de tu lado cómo está tu situación en base a todo esto. ¿Cómo estás tú? ¿A quién le estoy leyendo? ¿Cómo estás tú con respecto a todo esto? Ya veo acá que salieron dos arcanos, tres arcanos mayores con la trama. Es entonces una lectura bastante importante, ¿no? Entonces, vamos aquí, vamos a sacar tres cartas para ti, otro arcano mayor. Ok, fíjate, te voy comentando, te voy hablando, te voy diciendo. Esta primera carta que estamos sacando aquí es lo que esa persona piensa. ¿Qué pasa con esta persona? Y por eso es que está la trama acá. Voy a tener esta trama aquí porque siempre la voy a tener que hablar. ¿Por qué sale esta trama? Porque esta persona piensa que todavía no está clara. No sabe lo que quiere, no sabe cómo está todo, no sabe si vuelve, no sabe si no vuelve. Porque aquí hubo muchísimas cosas que pudieron haber entorpecido o torpediado esta relación. ¿Será que tú no le querías? ¿Será que tú le estabas ya tirando, sacándole el cuerpo? ¿Será que ya tú dijiste hasta aquí ya no más? ¿Será que siente que tú no le querías? ¿Será que a lo mejor vio en ti alguna situación que no le pareció y ahora entra en dudas? Si está ahorita en una relación contigo, bueno, eso es lo que piensa. No tengo claro nada, no sé para dónde voy, tengo los sentimientos encontrados, tengo una revolución plena aquí, tengo un aglomerado de sensaciones y de sentimientos en esta copa y no las he podido filtrar. Eso por una parte, ¿qué está sintiendo esta persona? Que dentro de todo, porque ahí es donde está el rollo, ahí es donde está la situación de las dudas, que dentro de todo, así como esta persona no sabe lo que está sintiendo ni lo que va a hacer, es una persona que siente en su corazón que los recuerdos no le dan más, que los recuerdos son los recuerdos. Y de hecho, si te pones a observar de estas cinco cartas que acabo de sacar, tres son copas. Esto es una lectura sentimental. Esta persona no está pensando sino en la parte sentimental. That's it, that's all. Eso es todo el rollo de esta persona. Ahora, sus sentimientos están allí con el recuerdo. Yo quiero volver, pero me da miedo tal cosa. Quisiera volver, pero es que esta persona no me quiere aceptar. O será que vuelvo y esta persona me acepta. Tantas cosas que uno puede estar digiriendo y a veces no digiere bien. Todo se le empelota, como decir. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en esas. Ahora, fíjate tú, esta carta es la carta de ¿qué será lo que pasó aquí? Es que hay posibilidades de que esto vuelva a suceder. Es que en verdad podemos volver otra vez. ¿Qué es lo que dice esta carta? Bueno, mira, esta carta te lo está diciendo clarito y raspado. Te está diciendo, por ley divina, esto se tiene que volver a dar. Pase lo que pase, hayan dudas, no hayan dudas, hayan aclaratorias, no hayan aclaratorias, lo que tú quieras, pero esta relación se vuelve a dar otra vez. Se vuelve a dar. ¿Y cómo viene esta relación ahora? ¿Cómo va a venir? ¿Cuál será ese resultado semifinal de la parte de esa persona? Porque falta tu resultado también. Es una persona que viene con mucha ilusión a querer entrar en la relación. Aquí lo estamos viendo con el siete de copas. Fíjate. Reina de copas. Seis de copas, pero ahora sube ahora el siete de copas. O sea, profundiza, agudiza más los sentimientos. ¿Y qué te dice el consejo o la advertencia? Que mira, que esta persona regresa. Que aquí está la persona. Que la persona va a regresar. Que no tienes por qué preocuparte. No hay por qué preocuparse. Quizás sí han habido rollos. Fuiste tú quien tuvo que soltar esta relación. Pero si nos ponemos a ver también acá, date cuenta. Te está diciendo la reina de bastos que procures en lo posible ser un poquito más estricto o estricta en tu decisión a la hora de tomarla. Que te mantengas en tu altar. Pues es lo que te quieren decir. Pero fíjate lo siguiente. Que aquí sale el seis de copas. Los recuerdos que tiene en su corazón. Y a ti te sale igual el seis de copas. También hay aquí sentimientos. O sea, parece ser que los sentimientos están bastante iguales. ¿Ok? Que aquí lo que hace falta es como decir, salir de algunas cuantas dudas, tener esa ilusión que hay y repetirse esta historia de nuevo. Esto no es porque tú lo quieras tampoco, ni a lo mejor porque esa persona lo quiera o no lo quiera. Esto es por ley divina. Esto se va a dar por ley divina. Así que, ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te afirmo? ¿Cómo te confirmo? ¿Cómo te hago entender? Que esto es sencillamente cuestiones de dudas. Pero que estas dudas se disipan al fin y al cabo. Está así ahorita, porque este es el momento ahorita, en este momento, está esta persona así. Pero esto se disipa. Porque ya las cartas me lo dijeron. Así que ahí te voy dejando, pues, con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal. Darle un like, compartir el video. Y yo soy, como decir, muy clara. Vamos a sacar aquí un mensajito de esto. Vamos a sacar un... Como digo, yo soy muy tajante. Yo digo ya de una vez. Yo no empiezo, no me voy por las ramas. Ni es que lo que pasa es que... No, así mismo, así mismo viene, así mismo es. Como yo, como lo veo, lo digo. Yo digo lo que veo. Ese es mi estilo. Ajá, el que pasa aquí, que pudo haber habido una traición aquí. Me lo están hablando. Que esto pudo haber sido parte de esta ruptura. Que pudo haber habido aquí una traición. De todas maneras, rosa, como dicen por allí una canción. De todas maneras, rosa. Para quien ya me olvidó. De todas maneras, rosa, para quien ya me olvidó. Vamos a ver aquí, pues. Esa es una salsa muy vieja. Que me recuerda a mis viejos tiempos. Cuando yo estaba de novia con el chico que yo les hablo. Que después de que terminamos, yo creí que yo me moría. Bueno, con esa personita. Yo bailé esa salsa con él hasta cansarme. Hasta que los zapatos se me acabaron. Bueno, pues, ahí les dejo. Recordar es vivir, ¿verdad? Ahí les dejo yo, pues, con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor. Si se pueden suscribir al canal. Darle un like y compartir el video. Así que, ya tú sabes lo que viene. Tú sigues adelante mientras tanto. Hasta que esto, tú sabes, se vaya empezando a rodar. Cuando esto empiece a fluir como tiene que fluir. Nos vemos. Un besito. Bye, bye.